El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca a Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa. Carter reemplazaría a Chuck Hagel, quien dimitió la semana pasada a este cargo. Carter, de 60 años y quien tiene a sus espaldas una larga carrera en el Departamento de Defensa, espera recibir la confirmación unánime del Senado. Licenciado en Física de Harvard e Historia Medieval por la Universidad de Yale, renunció a subsecretario de Defensa hace un año alegando motivos personales y por qué, al parecer, se sentía incómodo a las órdenes de Hagel, dadas sus aspiraciones de dirigir este puesto. Su nombre fue considerado cuando Obama propuso en enero del 2013 a Hagel para tomar las riendas del Pentágono. Antes de ser el número dos del Pentágono, Carter fue el jefe de Departamento de Compra de Armamento y se encargó de poner en marcha el recorte presupuestario que comenzó en 2012 y que suprimirá unos 500 mil millones de dólares en una década. En contra de Carter se encuentra el hecho de que tiene menos experiencia en la supervisión de estrategias de guerra y nunca ha vestido el uniforme militar, a diferencia de Hagel, quien fue herido en la guerra de Vietnam. Hagel, ex senador republicano, renunció tras menos de dos años en el cargo y tuvo importantes desacuerdos con Obama sobre cuestiones como el conflicto sirio y el proceso de transferencia a otros países de los presos de la cárcel de Guantánamo.